Bueno, pues vamos a comenzar. Espero que pues hayan ustedes visto algunos videos y este comenzado a hacer este su tarea uno ya está inclusive por la tarea dos eh su compañero Miguel Ángel si mal no recuerdo si mal no recuerdo eh me pidió que resolviéramos el problema nueve de la tarea uno ahorita me pidió el seis vamos a primero el nueve y luego el seis o sea el problema nueve nos dice que eh tenemos una omega una frecuencia angular de dos mil radianes por segundo y nos dicen que ocupemos que un tiempo de eso es un uno eh de un milisegundo después nos piden que encontremos el valor de i para ese para esa t cuando i es igual a inciso a j 10 amperes bueno esa j 10 amperes está dado en fasor entonces hay que pasarlo al tiempo es decir fasores frecuencia dominio de la frecuencia hay que pasarlo a fasor para pasarlo a fasor hay que pasarlo a la notación de números complejos que no es la rectangular que se llama polar recuerden que la notación rectangular va a ser aquí una línea para explicar eso los números complejos pueden expresarse como a más j b recuerden que los números imaginarios o complejos eh utilizan la letra i pero la i ya está ocupada en circuitos la i la ocupamos para eh para corriente ¿verdad? entonces la ocupamos en su lugar la j esa es la forma rectangular esta de aquí entonces hay otra forma que se llama forma polar que es r ángulo de teta esa es la forma polar es como los vectores que tiene una componente x y una componente y o su magnitud y su ángulo es la misma analogía de hecho podemos representar en un plano se llama el plano imaginario real esto sería x y esto sería y y esto sería r es decir la magnitud del vector complejo y esto sería teta bueno en la forma rectangular que es j10 pues digamos es la parte imaginaria jb sería b digamos me es difícil pasarlo al tiempo pero si estuviera en la forma polar sería trivial entonces vamos a pasarlo a la forma polar para pasar a la forma polar hay una formulita que es como la de los vectores que es la hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrada o sea se la magnitud de mi vector en este caso r pues sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado se hace 10 y mi ángulo se saca con teta es igual a arco tangente de y entre x en este caso sería la arco tangente de 10 sobre 0 la arco tangente de infinito para los que saben la gráfica de arco tangente ustedes recordarán que la arco tangente de infinito es pi medios que pi medios es 90 grados porque recuerden que arco tangente bueno si la tienen y si lo quieren ver en los grados de la bolita son repito 90 no 90 grados estos pi medios están radianos si tuvieran una calculadora como les sugería al principio entonces pues simple y sencillamente escribimos j10 o i10 como use su calculadora y le decimos a calculadora que lo pase a polar y esto me da 10 ángulo de 90 grados uy celular ruidoso por lo tanto la corriente es 10 este 10 coseno porque los fasores corresponden corresponden a la función coseno de omega pero omega es 2000 omega t más o menos depende del signo de teta en este caso pues es positivo más 90 grados eso es i de t pero pero quieren que t sea un milisegundo entonces sustituyo me queda 10 que sabe que pasó coseno de 2000 por un milisegundo más 90 grados ahora aquí tienen que ser muy cuidadosos muy cuidadosos porque esa fórmula tiene trampa bueno es que tenga trampa tiene maña esto está en radianes y esto está en grados de la bolita es decir grados sexagesimales ok entonces cuando saquen el coseno tengan cuidado 2000 por un milisegundo es 2 ok entonces me quedaría 10 perdón 10 por el coseno de 2 radianes voy a pasar el 90 a pi medios digo a radianes que yo sé que es pi medios y en mi calculadora reviso que el ángulo que tiene su calculadora dice de de degree que esos son los grados buenos los sexagesimales los de la bolita viene rad que son radianes y viene otra cosa a veces que se llama gra que quiere saber qué es eso de gra entonces chequen en este caso como lo estoy haciendo yo que esté en radianes entonces lo pongo en radianes pero ahorita lo tenía en en grados normales y sexagesimales y me va a salir un número que no tiene nada que ver les hago coseno de 2 más pi medios ese coseno de 2 más pi medios lo multiplico por 10 y me da la fabulosa cantidad de menos 9.093 unidades amperes esa es la corriente instantánea es decir en el instante en que te vale un milisegundo cuando la forma de la corriente es j10 amperes en la frecuencia y si ustedes revisan el inciso a la respuesta de la pregunta 9 de la tarea 1 esa es la respuesta menos 0.09 ok que tienen que hacer para el inciso b bueno ya no voy a explicarlo así tan con tanto detalle aquí es 20 más j10 hay que usar la r y la de arcotangente o su calculadora y esto que está en amperes lo pasan a notación polar 20 más j10 notación polar es nada menos y nada más que 22.36 ángulo de 26.57 y pues esto ya lo pueden reconstruir en 22.36 coseno de 2000 t más 26.57 grados recuerden esto va a estar en radianes esto va a estar en grados sexagesimales o los de la bolita ¿sale? y el inciso c 20 más j que multiplica a 10 por ángulo de 20 grados bueno pues aquí tienen primero que hacer esta multiplicación ahora esa multiplicación se puede hacer un poco un poco fácil en particular pero en general tienen que saber hacer multiplicaciones de números complejos sumas restas multiplicaciones divisiones esta se puede hacer más o menos fácil porque j tiene la peculiaridad de que j es 1 ángulo de 90 grados entonces sería 1 ángulo de 90 por 10 ángulo de 20 y en notación polar los complejos se multiplican muy fácilmente se multiplican magnitudes o sea 1 por 10 es 10 y los ángulos se suman suman algebraicamente es decir si uno tiene signo negativo se suma el negativo o sea es una resta aquí 90 más 20 110 entonces sería 20 más 20 más y bueno esta la que queda de 20 más 10 ángulo de 110 la hacen en su calculadora y les queda 19.06 ángulo de 29.54 y ya lo pasan a coseno y le meten el teb de un milisegundo y se acabó ¿sale? pero sería todo para ese problema entonces obviamente aquí lo difícil es que ustedes sepan pasar de fasor perdón en complejos que sepan sumarlos restarlos sean en notación polar o en notación rectangular es decir todo está en que sepan números complejos ya por eso tienen que practicar complejos y por eso viene un repaso de complejos y pues es eso ya con eso van a poder dominar esta tarea luego el problema 6 que es se los pongo bueno pero antes de que me siga alguna duda de esto que hice muchachos no ninguna si puedo utilizar la calculadora para hacer las conversiones ah pero por favor úsenla si los que no estuvieron en la clase no sé qué día fue pero la clase primera que les di que nos presentamos creo que fue lunes de la semana pasada si no solo pueden les recomiendo que la usen que se consiga una calculadora que lo haga si porque es talacha y a mí no me sirve de nada que hagan esta talacha este yo la verdad es que yo nunca hago la talacha yo tengo una calculadora que me pasa de rectangular apolar apolar rectangular que me suma resta que divida los complejos entonces yo digo lo sé hacer pero la verdad es que nunca lo hago porque pues no está en la chapa que lo hago ok entonces si tienen y úsenla y si no tienen consígansela hay calculadoras de esas que normales que todo como las que todo el mundo tiene que hacen complejos de hecho puede ser que la que tienen ustedes haga complejos y no lo saben entonces revísenla busquen el manual en internet debe decir si hace o no hace y si no consíganse una pida hagan algo pero consíganse algo que haga complejos porque si no es una va a ser mucha friega que no tiene sentido porque pues el punto es que ustedes sepan qué hacer en los circuitos no que sepan no que sepan estas narcotangentes y este pitágoras ¿no? que bueno eso ya pasó bien ¿alguna otra duda? jóvenes ok bueno este me pidieron además el mismo la misma tarea tarea 1 pero problema 6 en ese problema nos dicen que tenemos una corriente corriente compleja claro de 4e a la j 800t y esa corriente ahora sí que se aplica o corre o fluye como le quieran decir en una combinación en serie de un capacitor de un milifaradio y una resistencia de 2 ohms esto está les repito en serie ¿qué nos piden? el voltaje ok obviamente el voltaje es complejo ok ¿cómo vamos a hacer esto? como ya sabemos fasores usamos fasores entonces vamos a escribir esto como si fuera un fasor estamos abusando de la notación de fasor porque la notación de fasores es para cosenos ¿verdad? pero no importa vamos a usarla porque va a funcionar entonces vamos a pasar esto a fasor 4 magnitud aquí está el 4 como magnitud ¿no? ¿y qué ángulo tiene esto? pues nada porque no se le está sumando ni restando un ángulo ¿no? entonces 4 ángulo de 0 esto va a ser mi corriente me están pidiendo el voltaje y lo que no tengo es la impedancia pero de aquí la voy a sacar para eso necesito saber cuál es la impedancia del capacitor cuál es la fórmula para sacar impedancia de un capacitor es una pregunta para ustedes ¿quién me dice? era uno sobre J WC creo es omega pero sí está bien es una W nada más que se aparece una W nada más que es omega y omega es esto que está aquí déjenme espérame espérame goma está muy grande la goma pero no importa omega la frecuencia angular es esta esta es omega ¿sale? 800 la omega es la que multiplica el tiempo es la frecuencia angular está relacionada a el periodo o la frecuencia o la rapidez digamos con la que oscila o con la que se mueve cambia cosas de ese tipo nuestra señal alterna cambiante de voltaje y corriente ¿verdad? en este circuito si no si no cambiara alternara se modificara pues sería circuitos 1 pero circuitos 2 porque cambia ¿no? pues cambia con una omega de 800 entonces como ya tengo todos los datos puedo sacar la impedancia z esto es una z usted no lo crea es 1 entre j 800 por un mili un milifarad no le pongo unidades va a dar lo que tiene que dar bueno primero 1 entre j es menos j si 1 entre j es menos j sigo teniendo el 1 entre 800 por un mili para que lo sepan y bueno calculadora 1 entre 800 por un mili les da la fabulosa cantidad de 1.25 la z la impedancia de la resistencia es directa son dos ohms las impedancias sus unidades son los ohms y como es en serie la impedancia se suma porque las impedancias en serie se suman y las impedancias en paralelo se hacen como resistencias en paralelo es decir se suman los recíprocos y el resultado se le vuelve a dar la vuelta numerador denominador y ya así como si fueran resistencias de circuitos 1 entonces la suma de las impedancias pues me va a dar 2 menos j 1.25 ohms ¿de acuerdo? ¿no está ahí? o alguien se me ha perdido en el camino o me equivoqué por favor también revisen porque yo me equivoco con frecuencia y dicho esto pues ya aplico mi como ley de ohm para corriente alterna ¿cuál es la ley de ohm? ¿quién me la puede dictar por favor? contesten los regresos de circuitos 1 ¿el voltaje es igual a resistencia por corriente? ¿impedancia? ah bueno sí y quieren el voltaje pues nada más multiplico 2 menos j 1.25 por 4 ángulo de 0 cuando no tiene ángulo cuando es 0 puedo escribir el 4 directamente es decir puedo ponerle así ¿sale? uy perdón así inclusive lo puedo dejar en notación rectangular porque 4 por 2 es 8 y 4 por 1 25 es 5 8 menos j5 pero como lo tengo que entregar como algo o e a la algo pues así no me sirve entonces lo tengo que pasar desafortunadamente a notación polar y eso me da 9 punto 40 y 3 4 ángulo de menos 32 01 antes de pasarlo quiero mostrarles algo que es muy importante que me van a preguntar en algún momento mejor ya se los explico ahorita qué pasa cuando el ángulo es positivo o negativo observo plano real no es cierto que real imaginario real la magnitud es 9 algo ¿no? y el ángulo ah no es cierto es 9 y el ángulo es este si esto es teta esto es r esto es teta r teta es negativo porque recuerden que los ángulos empiezan a parecer positivos se miden así con el sentido antihorario y empezando en el eje horizontal pero del lado derecho que es el lado positivo ¿sale? por eso es que teta lo puse para abajo del lado en el eje horizontal del lado derecho para marcar que es negativo pero quiero que noten otra cosa este aquí está el 8 real miren 8 real y es menos j5 que sería aquí menos j5 ¿sale? entonces coincide la notación rectangular así como los vectores la notación la notación rectangular 8 eje horizontal menos 5 eje imaginario coincide con la notación polar magnitud esto es como 9.43 digamos y el ángulo que es lo que dice aquí ¿no? menos 32 no sé por eso es que el ángulo es negativo o positivo otra cosa que lo vamos a ver mucho después pero ya se los voy adelantando cuando vamos a cambiar de color con verde chillante no mejor con rosa cuando este signo es negativo ya vimos que este signo también va a ser negativo eso quiere decir que la impedancia aquí nada más hubo dos cosas un capacitor y una resistencia pero ustedes muy bien saben así como en circuitos uno que la resistencia equivalente en este caso la capacitancia equivalente pues puede ser una combinación de mil cosas antes eran puras resistencias ahora pueden ser capacitores inductores resistencias y más capacitores más inductores y más resistencias al final me va a quedar solamente un número real y solamente un número imaginario o solamente una magnitud y solamente un ángulo cuando el ángulo es negativo se dice que la impedancia es capacitiva aunque haya inductores si la suma de todo eso me dio una impedancia capacitiva cuando el ángulo en rectangular y en polar que son siempre coincidentes es negativo si fuera positivo entonces la impedancia sería inductiva ok tomos eso cuárdanlo en su cabeza lo vamos a ocupar muchísimo en unas semanas bueno ahora sí a terminar el problema como lo termino tengo la magnitud el voltaje este complejo es igual a 9.434E a la J800T menos 32.01 grados y todo esto es el exponente de la E ¿verdad? y se dan cuenta en su las respuestas que vienen ahí hay volts ¿verdad? pues esta es la respuesta ¿se puede hacer de otra forma? pues sí creo que en el video les explico que lo hagan con cosenos o con ecuaciones no sé qué cosas ya ni me acuerdo que les explico pero ya que saben fasores ya no tienen que hacer nada nada más que usarlos los fasores les recuerdo no se evitan utilizar ecuaciones integro diferenciales y no sé qué otras cosas horrorosas y todo se hace ecuaciones algebraicas sumas restas divisiones multiplicaciones gracias ¿dudas de este? yo diga a usted ¿dónde sacó el menos j? ahí me perdí ¿cuál menos j? ¿cuál de todos? donde dice menos j sobre 800 ah ok lo que les decía es que buena buena pregunta aquí lo tenía que esto de aquí 1 entre j es igual a menos j es decir es como una identidad 1 entre j es igual a menos j otra 1 entre menos j pues es j ¿sale? pero el 1 se queda arriba acuérdate que por porque así es aquí puedes decir que tienes 1 por 1 entonces aquí está lo que está encerrado en azul corresponde a este pero digamos esto de aquí es esto de acá y eso es lo que hicimos en la calculadora 1 entre 800 por un mili que me da el 1.25 ¿sale? ok si alguna otra duda pregunten todo lo que quieran preguntar ninguna pregunta aunque suene como libro de autoayuda es tonta esta hueá tiene cosas que no habían visto y cosas que habían visto de circuitos 1 pero pregunten no se queden con ninguna duda por más simple que parezca ser o sencilla si en verdad no se queden con ninguna duda ok algo que quieran que les explique de lo que está en los videos en los problemas que están resueltos en la tarea algún tema que no les haya quedado muy claro bueno en lo que la piensan Norman me pregunta no este Norman perdón me pregunta algún tip si la tarea 1 para que no la haya hecho puede contestar todo absolutamente todo con fasores si si no la han hecho pues ya háganla con fasores si ya no la hagan con formulitas de identidades trigonométricas no háganla ya con fasores ya ya olvídense ya 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 si no la hicieron como dice que se debe hacer háganla con fasores les recuerdo que hay unas identidades que vienen en la presentación la primera presentación si mal no recuerdo que es la siguiente cuando ustedes tengan un menos coseno de lo que sea como una carita feliz se puede escribir como coseno de carita feliz y le suman una larga están 180 grados es decir si ustedes quieren pasar algo así a fasor no pueden porque tienen el menos enfrente no pasa nada le quitan el menos haciendo esto sumando restante lo que ya estaba dentro se pasa igual que es la carita feliz si tienen un seno de estrellita lo pasan a coseno de estrellita y le resta 90 ¿no? y le resta 90 ajá y pues ya es todo entonces si tienen una una función seno de estrellita pues la pasan a coseno de estrellita con una restada de 90 grados a lo que ya estaba si es un menos seno de carita triste lo pasan a coseno de lo que ya tenían que es la carita triste pero le suman 90 grados entonces estos tres de aquí ya se pueden pasar a fasor ¿sale? si tenían coeficiente pues el coeficiente se queda aquí enfrente ¿verdad? eso no pasa nada es un número 8, 20 lo que sea ese es el tip que les doy la tarea uno si no la han hecho o llevan a medias hagan allá con fasores aquí se ve el problema y el otro tip que les voy a repetir es el que hacen si ves consíganse una calculadora que haga fasores ¿alguna otra cosa que tengan duda? estimados bueno en caso de que no la dejamos aquí yo espero que el próximo martes hayan yo sé que este fue un fin de semana donde nadie trabajó pues espero que el próximo martes ya pues este hayan revisado más y este y pues ya tengan más dudas o más bien hayan avanzado también y todos me estén entendiendo cosa que me daría un gusto enorme pero bueno este de todos modos si alguien quiere ahí en donde están los videos esos feos que les hubo también está circuitos 1 entonces si alguien tiene duda de circuitos 1 lo puede revisar ahí de todos y bueno pues con eso terminamos por el día de hoy y nos vemos en una semana es la misma dirección con la que entraron aquí a esta a esta sesión de zoom siempre va a ser la misma para las estas asesorías ok sí muchas gracias bueno pues gracias a ustedes a esta sesión a esta sesión